Por contar con espacios inadecuados para su albergue y ante episodios de estrés que sufrían 89 especies del Parque Hernando de Villafañe de Guasave, fueron trasladados al zoológico de Culiacán y a los Dog Santuary, donde se encuentra el elefante Big Boy. El oficial mayor del municipio de Guasave dio a conocer que por recomendación de médicos veterinarios y las circunstancias de espacio del pequeño zoológico, que durante años funcionó como centro de atractivo y hogar de diversas especies, se decidió entregar los 89 ejemplares a la Procuraduría de Protección del Medio Ambiente. Atendimos este reporte de casi 90 animales que se encontraban en un lugar donde no contaban con las condiciones completas necesarias para su cuidado. Para el traslado de las especies a Culiacán se utilizaron varios contenedores, maniobras supervisadas por inspectores y fueron acompañados en todo momento por médicos veterinarios de las unidades de rescate. Son casi 90 animales de diferentes especies que van desde algunos pelinos, cocodrilo, aves, así como también unos venados que ya van a estar en un lugar apto para ellos. Los usuarios del zoológico de Culiacán, como Malena Castro, aplauden esta acción en favor de los animales. Me parece súper bien que los tengan en un espacio más adecuado, debido a que si el animal en otro lado estaba sufriendo estrés, pues realmente no se desempeñaba, no se desarrollaba, no sé si tenía su reproducción. En los próximos días culminará la reubicación de los 89 ejemplares, quienes quedarán bajo el cuidado de expertos hasta mejorar su estado de salud en el santuario ubicado en la comunidad de La Campana, en Culiacán, Sinaloa. Con uno, Samuel Sánchez.